Yo soy el ingeniero Zamar y tengo el gusto de participar de esta manera en el curso que estamos siguiendo en la literatura, en el cual yo voy a ser el responsable de informarles, tratar de formarlos lo posible en el concepto de ecología que puede integrarse a la actividad de ustedes en el curso que están haciendo de jardinería y floricultura. Para ello, en esta primera instancia, vamos a desarrollar una introducción, si se quiere histórica, si se quiere algo de filosófica, en los enfoques del sistema y también vamos a hablar de sus servicios, los servicios del ecosistema y concluyendo en este primer audio con los análisis de su funcionamiento. Para ello, dijimos que vamos a desarrollar un pequeño recorrido histórico del desarrollo del enfoque mecanicista, que sería lo contrario, justamente ese enfoque mecanicista sería lo contrario, lo que se ubica en la vereda opuesta al desarrollo del enfoque sistémico. Para hacer ese amplio recorrido, pero lo vamos a tratar de hacer de forma estrictamente corta, para no abundar sobre cada uno de estos temas, vamos a remontarnos al origen de la humanidad, cuyos autores, muchos de estos autores, especialmente las que estamos siguiendo en esta presentación, en esta parte de la presentación, tenían en sus orígenes una mirada organicista e integradora basada, dice, en la fuerza creativa de la naturaleza. ¿Qué significa eso? Bueno, eran épocas donde, si se quiere, a diferencia de nuestra época y el conflicto que hay actualmente en nuestra época, sobre el matriarcado y el patriarcado, bueno, en esa época, el enfoque reinante era el enfoque matriarcal, en el sentido de que se adoraba mucho a la naturaleza como una deidad femenina. Ahí están un poco los aspectos de deidades, símbolos y diosas que eran los que reinaban un poco en esa época. Había una gran consideración por la naturaleza y luego esos tiempos fueron cambiando paulatinamente con la llegada de otros pueblos que se fueron incorporando, no es cierto, en esta forma de pensar y en esta forma de concebir un poco la relación con la naturaleza. Estamos hablando de épocas de pueblos paleolíticos, de la edad de piedra, de la edad de tronco. Luego, con el transcurso de miles y miles de años, pasamos a grandes rasgos, a vuelo de pájaro, al siglo XVI a.C. Nos ubiquemos en este momento donde ya en la humanidad existen grandes reinos y que son imperios patriarcales cuya mirada, cuya organización era mucho más estricta. Y la idea era mantener un orden dentro de la colectividad, dentro de los sectores humanos y de las ciudades que existían en ese momento. La paradoja es que en este siglo VI a.C. Estaban muchos personajes muy importantes de la historia, de la filosofía, de la religión, como Lao Tse en China, Confucio, tenemos a Buda, que están los libros Vedas en la India. Todo eso sucedía en esta época. Está Zoroastro, también un rey persa, que tenía mucha influencia, tuvo mucha influencia en la antigüedad por su mirada filosófica, religiosa. Y en Grecia, en la antigua Grecia, Tales, Anaximandro, Heráclito, que todos esos eran figuras muy importantes dentro de su mirada, el avance que había tenido la civilización era muy importante. Y digamos que siguen conservando, que saben que había pasado el tiempo, siguen conservando la misma idea organicista, como organismo, mover la naturaleza como organismo, y que diversas fuerzas o principios opuestos se mantienen en pugna, con una tendencia hacia el ejército. Sigamos avanzando, ya la Grecia un poco más moderna, está la llegada de nuevos filósofos, como Pitagoras, Ocras, de Trastón, que ya en ese momento se endurece un poco la racionalidad y la forma como enfocar y ver la naturaleza, ver la realidad del mundo, con la implantación de la lógica y la matemática. Un avance de la racionalidad, del conocimiento de la naturaleza, pero a esta se la queja de ver viva, creativa, y se la piensa ya creada de forma perfecta, sin una idea evolucionista. Esa idea, al final del mundo griego, en esa época, entramos ya más adelante a la Edad Media, donde durante ya mil años, que reina esa Edad Media de 600, el año 700, después de Cristo, hasta muy avanzada ya la Edad durante mil años, en Europa se le educa a los niños y hombres a través de matemáticas y la lógica, que es un ciclo mecánico artificial y el idioma era el latino, lengua muerta, no moderno. Avanzamos ya al siglo XVI y ¿qué ocurre allí? Hay un renacimiento, después del oscurantismo, ese prolongado que hubo durante la Edad Media, renace en que la ciencia del Sartre se evoca nuevamente esos grandes principios que hubo al comienzo de la Edad Media, pero aparece ya una ingeniería mecánica con los famosos que había en esa época, modelaciones de cómo funcionaba el universo, cómo funcionaba el sartro, y se empezaban a ver en forma de mecanismos mecánicos que todo funcionaba dentro de mecanismos. Ahí están personas que están importantes como Leonardo da Vinci, Giordano Bruno, Galileo Galilei. Fíjense que hablamos del mecanicismo ya en la época del Renacimiento, siglo XVI, de acuerdo, pero hagámonos la verdad que el mecanicismo no fue una creación de esa era del desarrollo de la humanidad, sino que el mecanicismo como filosofía, como ideología, ya había reinado un poco también en la época de Pliega. Estamos hablando de antes de la era cristiana que estábamos revisando en la disciplina anterior. Esto, este artefacto de lo que vemos a la izquierda, es el artefacto que se encuentra bajo el mar en una zona muy cercana a Grecia. Se lo encuentra en el año 1901. Este artefacto lleno de residuos de haber estado tanto tiempo bajo el mar. Estuvo mucho tiempo, muchas décadas, hasta que se descubre, muchos investigadores con rayos X, etc., etc., tratan de ver y descubrir que era realmente, como dice alguien, una computadora analógica. ¿Qué servía para predecir posiciones astronómicas? Era un complejo sistema de relojerías y los estrixes de hasta 19 años con propósitos astrológicos, calendarios, etc., etc. O sea, ya existía en forma primaria un mecanicismo que luego se perdió con toda la base de la edad oculta y la edad media, etc. Eso se recupera en la época del Relacimiento. ¿Qué es el mecanicismo? Acá lo tenemos a distintos ideólogos, autores importantes, que consolidan ideológicamente, científicamente, filosóficamente, la idea del mecanicismo. Acá lo tenemos a la izquierda de René Descartes, que realmente pensaba en un Dios matemático. La idea de Dios estaba presente, pero fuertemente que manejaba elementos de la matemática, de la lógica, también, como lo habían hecho los antiguos griegos. Y de este otro lado está el otro ideólogo del mecanicismo, que es Isaac Newton, que planteaba la idea de Dios, no solamente como matemático, sino como ingeniero, como un gran inventor del mecanicismo de la homenadería cósmica. Y se comprende de esta forma, decía Nino, se podría comprender el funcionamiento del universo, separando, analizando cada una de las piezas. Y ahí va surgiendo la idea del mecanicismo, de lo analítico, del positivismo, que es un recorrido fundamental de la filosofía, y se plantea descubrir las partes de los mecanismos naturales que observan cómo funcionan a través de su movimiento. O sea, desmembrar, separar las piezas y volverlas a armar para poder interpretar cómo funciona ese mecanismo. Pero piensen cómo llega esa filosofía, esa idea mecanicista, también a la idea de la naturaleza. Porque acá tenemos Francis Dicom que está reorganizando el método científico antídico en Inglaterra y él impulsado por esa idea de separar, de aislar, de entender, dice que la ciencia prosperará cuando acoce la naturaleza como a la mujer y la torture hasta extraerle sus secretos. recapitulemos con esta pequeña lectura pero el tiempo recapitulemos con esta lectura artística, caminar artística también del mecanicismo. Y acá vemos también que pueden leer las ideas del paradigma científico-cultural dominar. Acá pueden hacer la lectura también ustedes sobre las principales creencias, mecanismo de entender el mundo. Estas serían algunas de las pautas en las cuales se basa el paradigma científico-cultural dominante que está muy enfarentado con ese mecanicismo que acabamos de ver. A partir del siglo XX ya aparecen nuevas miradas que empiezan a contraponerse a estos paradigmas dominantes de la ciencia, de la filosofía, de la sociedad y entre esas aparece el enfoque de sistema, el enfoque sistémico. Hagamos el siguiente experimento. Tratemos de entender este texto. Si lo pudimos leer, si lo pudieron hacer el experimento de leerlo, la pregunta es ¿con qué enfoque, cuál de los dos enfoques usaron cerebralmente para poder entenderlo? ¿Será el enfoque reduccionista, seguir viendo, tratando de interpretar letra por letra? ¿O será un enfoque sistémico donde estamos viendo el contexto de la palabra, el contexto del texto mismo, de la idea que se estaba transmitiendo? Bueno, nuestro cerebro efectivamente usa para interpretar la realidad el sector derecho y el sector izquierdo. O sea, que estamos tratando siempre de interpretar la realidad a través del análisis y de la síntesis. El enfoque sistémico en este caso es una síntesis de lo que se puede ir interpretando en general de la realidad y trabaja no de lo particular a lo general como podría haber sido el enfoque reduccionista que no podría haber sido muy fructífero para interpretar este texto desordenado sino que vamos de que el enfoque sistémico va de lo general a lo particular es deductivo. Además puede decirse que tiene el sistémico con objetivos múltiples contra objetivos muy simples o particulares del enfoque reduccionista y el enfoque sistémico se interesa por los procesos y funcionamiento de los sistemas que estamos tratando de interpretar. Y para analizar estos conceptos veamos qué nos cuenta Annie Leonard en su libro del año 2010 sobre el estado de nuestros recursos por ejemplo el 25% de nuestros medicamentos provienen de bosques y selvas ya históricamente se usaban medicamentos tales como el cural la itecaquana la rica 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 muchos muchos de los medicamentos eran de origen de los recursos vegetales y animales permanentemente se van descubriendo nuevos usos para estos recursos como el caso de esta vinca de Magalcar que es un muy buen anticancer que se usa ahora en la farmacopea universal otro dato que nos da Annie Leonard es la cantidad de especies la diversidad de especies de árboles que viven en distintos lugares continentales del mundo por ejemplo en 10 hectáreas en esta isla de Borneo viven 700 especies de árboles mientras que en todo el continente norteamericano viven 700 especies de árboles es que hay sectores muy concentrados donde la biodiversidad debe ser muy conservada porque muchos de esos recursos se van a ir perdidos ya que nos cuenta ella que se identificaron las propiedades benéficas de solo el 1% de las especies agorias existentes en células tropicales que son la mayor biodiversidad que existe en el mundo otra de las funciones que nos cuenta Annie Leonard en su libro es respecto a los animales terrestres que en los bosques que se están perdiendo día a día se refugian en dos tercios de los animales sin tercios y la mala noticia es que en general se están perdiendo 100 especies por día de animales como otras funciones es la posibilidad de que vivan seres humanos en una totalidad de 300 millones que se está que están siendo refugiados y viviendo bajo estos recursos y que es fuente de vida para mil millones en general de alimentos borrachas fibras combustibles los beneficios monetarios que los economistas ecológicos y económicos están evaluando actualmente en el último tiempo son de 2 a 5 millones de dólares anuales se representa aproximadamente 7% del PIB mundial el hecho de que se pierdan según el libro 100 especies de animales por día es una cifra que a nosotros no nos entra en la cabeza pero si ponemos a revisar las distintas extinciones que hubo en la Tierra fíjense que estamos posiblemente protagonizando la sexta extinción máxima ya que en estas extinciones anteriores por ejemplo de hace 400 millones de años se extinguió el 85% de la biota y así sucesivamente y la última que nosotros nos acordamos y tenemos presente es la extinción del Cretáceo del Céale que son hace 65 millones de años la extinción de los Pilosaurio y de todas las especies de gran porte que había en la Tierra la pregunta la pregunta es si estamos ahora protagonizando una sexta extinción máxima es muy preocupante de la la última de la